Humanos, bienvenidos a la Casa Perrijos, yo soy Mario y el día de hoy estos no son shots para celebrar con ustedes, aunque estaría muy bien. En realidad son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer una pasta de dientes para perros. Y sí, porque mantener la salud bucal de nuestros peluditos es súper importante, así es que quédense porque hoy les voy a platicar cómo hacer pasta de dientes para perro casera y segura. Bueno, pues comencemos con los ingredientes, tenemos dos cucharadas de agua, también un poquito de menta, esta es menta de nuestro huerto, que pues la cuidamos y la cortamos para que el día de hoy la podamos utilizar. Está fresca, recién cortada. Y si ustedes no tienen menta a la mano, pueden ocupar perejil. El tema con el perejil el día de hoy es que el perejil que estamos sembrando todavía es un perejil bebé. Entonces prefiero esperarme un poquito para poderlo utilizar en cualquier receta que hagamos, porque el perejil sí, es bueno para los perros. También vamos a utilizar dos cucharadas de bicarbonato de sodio que lo encuentras en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, en cualquier lugar. Y por último, dos cucharadas de aceite de coco. El aceite de coco les cae muy bien a nuestros peluditos. Vamos a empezar con esta receta. Pues vamos a comenzar con el aceite de coco. El aceite de coco le cae muy bien a los peluditos porque sabe rico, evidentemente sabe a coco, es un sabor nuevo para ellos, llamémosle así. Y también tiene propiedades antimicrobianas, es decir, que va a ayudar a desinfectar. Entonces esto es muy bueno. Vamos a usar un tazón pequeñito, en este caso yo ocuparé el vaso tal cual. Y le vamos a poner las dos cucharadas de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio nos ayuda para eliminar los olores, básicamente. Para eliminar los olores y para desinfectar también, entonces pues cae muy bien. ¿Quién no ha ocupado de repente el bicarbonato de sodio en su refrigerador, por ejemplo? En algún lugar donde haya muchísimo olor a algo, lo hemos utilizado y la verdad es que funciona muy bien a eliminar los olores. Y de repente el aliento de nuestros perritos puede oler chistoso. Yo digo que el aliento de Balam a veces huele a pescadito. ¿Y saben qué me di cuenta? Que el aliento de Balam se ha ido reduciendo a partir de que hemos reducido la cantidad de sarro que tienen los dientes. Ahorita no tiene sarro Balam, pero cuando le sale sarro, sí huele a pescadito. Entonces bueno, esta es una posibilidad que nos va a ayudar. Échenle la menta. La menta en este caso, bueno, pues es una hierbita de olor que tiene un aroma bastante rico. El perejil también justamente va a ayudar para que se perfume un poco el aliento de tu perro de forma natural, que eso es importante. Pero regresando a la menta, la menta además de que sabe rica, a mí me gusta mucho la menta, por eso tengo mi planta de menta y de repente me hago té de menta. Bueno, pues también ayuda para el estómago, ayuda a relajar un poquito el estómago, entonces pues va muy bien. Chequen la mezcla, ¿qué les parece? Yo creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien. Nos falta el agua, dos cucharadas de agua. Y aquí la onda es que podamos integrar completamente todos los ingredientes para que hagamos una pasta, que pues esta pasta justamente servirá para poder limpiar los dientes de nuestros perritos. Y limpiar los dientes de nuestros perros de manera regular la verdad es que es muy útil pues para su bienestar porque pues un perrito que va teniendo problemas dentales evidentemente puede ir perdiendo las piezas y esto pues no le hace bien. No le hace bien, no le ayuda. Imagínense un perrito pues de cierta edad que se va quedando sin dientes pues evidentemente no va a poder comer bien y no va a poder satisfacer estas necesidades. Pero va más allá porque por ejemplo un perrito que tiene problemas dentales también esto puede hacer que tenga otros padecimientos como cardíacos por ejemplo. Entonces yo les recomiendo que pues acudan constantemente con sus veterinarios para que les revisen los dientes, les hacen una profilaxis. Para hacerles una profilaxis lo que tiene que ocurrir es que cedan al perrito, lo duermen, ¿no? Ahí está un factor complicado que es el factor de la anestesia pero bueno seguro para grandes veterinarios. Y entonces ya que los cedan empiezan como a nosotros cuando nos hacen una limpieza dental a quitar todo el sarro por todos lados. Es un procedimiento relativamente rápido pero pues molesto para el perrito, ¿no? Porque se va a despertar así como de ¿qué me pasó? Con los dientes limpios, eso sí. Pero para evitar llegar a eso es mejor lavarle constantemente los dientes a nuestros perritos. Pues ya está la mezcla, ¿qué les parece? Se ve bien, ¿no? La verdad es que huele bien. La voy a probar porque ya saben que yo siempre pruebo todo lo que le doy a Lola y a Balam. Sabe evidentemente a bicarbonato. Yo creo que también me podría limpiar los dientes con esto. De hecho, hay algún momento en el que yo tenía una pasta de dientes así. Que sabía justamente a bicarbonato y aceite de coco. No traía la menta. Pero bueno, en este caso huele muy bien. Trae menta, trae aceite de coco, trae agua, trae bicarbonato de sodio. Son ingredientes que podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar. Para lo siguiente necesitaré que me acompañen acá al lado porque les vamos a limpiar los dientes a Lola y a Balam con esta mezcla. Vamos a ocupar un dedal. Ellas ya están acostumbradas al dedal. Lo primero que hay que hacer es jugar con los perritos si no tienen esta costumbre de utilizar un dedal. Primero jugar con ellos y que se la pasen bien y que se diviertan. Recuerden que la experiencia cuando hay algo nuevo, que vamos a introducir algo nuevo en la vida de nuestros perritos, pues siempre debe de ser muy positiva. Jugando, pueden empezar ahí como jugando, sobándolos y ya van pasando el dedal por todos lados hasta que le limpien muy bien todo el hocico. Y también vamos a utilizar este cepillo dental especial para perros. Estos cepillos igual los venden en tiendas donde hay productos para peluditos. Ahí hay de distintos tamaños, chico, grande, depende el hocico de tu perro. Este es un cepillo dual, pues la verdad es que funciona muy bien para las piezas de atrás, es decir, para las muelas que se encuentran hasta atrás y para las de adelante. Entonces, pues vamos a ocupar estos dos artilugios con Lola y Balam para limpiarles los dientes. Miren, Lola es una profesional, ya se la sabe. Balam se fue a esconder. Pero esta es la manera correcta en la que le podemos limpiar los dientes a nuestros perritos. Parece que te gustó, ¿verdad mamá? Ahora este. Mira, ven, enséñales cómo, cómo te limpio los dientes, Balam. A ver. Ay, qué bonitos dientes, Balam. Muy bien, Balam. A ver. Las muelas. Ay, qué bonitas muelas, Balam. Humanos, pues como vieron, hacer pasta de dientes para peludos es muy sencillo. Necesitamos solamente estos cuatro ingredientes, no hay nada más. Y al final pueden tener esto en el congelador, por ejemplo. Yo les recomiendo que lo pongan en un recipiente hermético, lo metan al congelador. Y la verdad es que como vieron, la experiencia de Lola y Balam con, pues, este producto les funcionó muy bien. Ya tienen los dientes limpios, ya no les estamos generando más sarro. Y, pues, también a Balam ya no le huele el hocico a pescadito. Así es que 10 de 10 esta pasta de dientes casera. Que, pues, vamos a estar utilizando constantemente. Cada cuando le deben de limpiar los dientes a sus perros. Yo les recomiendo cada noche, después de que coman, ¿no? Espérense un ratito y ya. Una buena limpiadita y con eso aliento fresco. Amanecen muy bien. Oigan, por ningún motivo, por favor, vayan a utilizar pasta de dientes para personas con los perros. Y me río, porque ya veo que ahí alguien está preguntando o pensando, Oye, Mario, ¿puedo utilizar mi pasta de dientes con mi perro? La respuesta es no. Recuerden, primero, cuando ustedes eran muy pequeños o pequeñas. Y les daban pasta de dientes y era así como de, pica, ¿no? La pasta de adultos pica. Bueno, pues, eso mismo le va a pasar a los perros. Les va a picar. Y también trae espuma, ¿no? Y esta espuma, pues, le puede ocasionar algún tipo de problemas en el estómago. Entonces, esta es una pasta dental que se puede tragar tu perrito. No le va a pasar nada. Si tiene indigestión, por ejemplo, o tiene acidez, también el bicarbonato de sodio le va a ayudar. La menta le va a ayudar a relajar la pancita también. Y el aceite de coco, pues, le va a gustar. Le va a saber muy rico. Y además, pues, con todas estas propiedades antimicrobianas que les platiqué en una de esas, hasta las tripas también se les limpian a nuestros perritos. Bueno, humanos, ya me voy. Si les gustó este video, por favor, compártanlo. Suscríbanse a nuestro canal. Activen las notificaciones. Y déjenme aquí alguna pregunta que ustedes tengan acerca de la pasta de dientes para perros de perrijos. Gracias. Adiós.